Ay, señores, ya estoy viendo comentarios, ya veo gente diciendo Ay, ¿qué te hiciste en la carita? Te tocaste en la cara. Señores, no me he hecho nada. Esta perfección que ustedes ven se llama dormir ocho horas, tomar agua y usar protector solar. No quiero envidia en el ambiente, ¿ok? Dice mi novio que ya no le gustó, que no me quiere ver más y que por favor salga de su vida. No hace falta que me ames. Ni siquiera te tengo que gustar. Nacimos para estar juntos. Y yo te puedo hacer muy feliz. Espérame en tu casa, que voy para allá. Si tienes poca actividad, bueno, quédate aquí, porque te voy a dar algunos consejitos que pueden ayudarte a revertir esta situación. ¿Te quedaste? O sea, que nada de nada. ¿Desde cuándo? Estás en blanco. Cuando tu novio te dice que eres lo más importante que él tiene en su vida. El carro, ponlo a mi nombre. Ponlo a mi nombre. Un yate, ponlo a mi nombre. Un avión, ponlo a mi nombre. Fernando. Fernando, tuviste un accidente, mi amor. Mi vida, dame la contraseña de tu celular. Dame la contraseña de tu celular. Señora, no puede estar aquí. Debe al paciente, por favor. No se me acerquen, no se me acerquen ni me toquen. Yo soy su mujer. Yo tengo derecho a estar aquí. No se me acerquen. Dame la contraseña de tu celular. Que me des la contraseña de tu celular. No me toquen. Señora, fuera, 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 fuera. Yo salgo de aquí. Este video lo estoy haciendo porque no quiero que otras personas sean engañadas como he sido engañada yo. Y además para que si a alguien le ha pasado lo mismo, que lo comente aquí y diga su verdad. Porque a lo mejor mi novio está viendo este video y puede malinterpretar. Y lo que quiero es que entienda lo que está sucediendo. Las compras online están siendo estafadas. O sea, tú compras una cosa y llega otra cosa. Esto es una locura. Están engañando por las compras online. Yo, por ejemplo, pedí unos relojes de hombre y unos pullovers para mi novio. Y resulta que me han engañado. Porque llegó un bolso de Louis Vuitton, llegaron zapatos Prada, gafas Gucci, cosas que yo no pedí. Y eso fue lo que llegó. Y yo solamente quiero que todas las personas que han sido estafadas y engañadas por compras online como esta, por favor que lo pongan aquí. Que mi esposo entienda que todo esto ha sido un engaño de las compras online. Que están engañando. Que hoy en día no se puede comprar nada online. Yo no entiendo cómo es posible que me lleven tantas cosas y casas de marcas carísimas a mi casa. ¿Qué cosa es esto? Es una falta de respeto. A mí me quiere, pero no me tiene. A ti te tiene, pero no te quiere. ¿A dónde van las mujeres que dejan parqueado su carro en el gimnasio y se montan en otro carro? ¿Será que van a hacer cardio a otro gimnasio mucho mejor que este? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!